Justicia, justicia, lo único que quiero es que se haga justicia y que ella vaya presa, porque no podía haber hecho eso, lo hubiera dado a los padres, a los chicos, no lo hubiera matado. No sé si estaré tan sorprendida porque ella tenía sus cosas también, me ve rara. ¿Algunas actitudes? Sí, me ve raritas, así que no quiero hablar más porque no puedo hablar más. Él lo amaba, sí, lo quería muchísimo y vivía con él. Lo amaba, lo amaba, usted no sabe todo lo que tiene de él, o sea, ya lo que le quedaba chico se lo guardaba porque era la locura que tenía con él. Locura que tenía.